Regresamos otra vez Ya rápido usted Ay Dios, aquí nosotros vamos volando Regresamos nuevamente Y ahora, ahora sí que las señoritas se preparen Y los caballeros también porque no saben Si para ellos vienen No se sabe pues si Hay almiradoras que les mandan algo ahí también Un detallista Un detalle que le manden a los hipotecas No cae mal Una almiradora Una almiradora de José Una, como es que llamo José Marisol de cara sucia Ya me dijeron Ya me dijeron Vaya, ahora sí Ha llegado el momento de hacer La entrega de este bonito Ramo de flores Y de los otros dos detalles que vienen ahí Bueno, el subitor me dijo que Tal vez es algo humilde Un detalle bastante humilde Pero cuando algo así viene Del corazón Pues es algo muy bonito Y yo sé que Con un dulce Una rosa que le regalen a uno No se siente halagado Y yo creo que las muchachas También se sienten Una rosa que le regalen Y creo que ustedes se sienten halagadas Un dulce de esos bonobón Se sienten bien Bueno, entonces vamos Vamos a pasar Enfrente Que pase la inicial Que pase la inicial Que la tengo en suspenso Yo sé que ustedes por dentro Están ¿Quién será? ¿Quién será? Yo sé que están en suspenso Ahorita ustedes Que pase la inicial Una pregunta Aquí hablo muchachos ¿Quiénes piensan? ¿A quién piensan ustedes Que vienen estos detalles? Primero vamos a comenzar con usted ¿Para quién piensan que vienen? Está entre tres Ajá Entre la iris La alba Y la nayeli Está entre la iris La alba Y la nayeli ¿Que viene el detalle? Ajá ¿Vaya mago y vos? Para iris Para iris ¿Solamente una candidata? Y la alba ¿Y la alba? Solo una candidata nada más Entre ellas dos Vamos a ver si le atinan A ver niña Mario Usted ¿Qué es su pronóstico ahí? Para Versiones ¿Para quién más o menos usted piensa que viene el detalle? Para mí Para mí Para mí Entre quién Pero quién La avi y la alba La avi y la alba Entre ellas dos Entre ellas dos A ver cómo le va su pronóstico A ver Iris Usted ¿Entre cuáles candidatas está el detalle? Entre yo de candidata A ver No mencione una Que usted pueda pensar que le venga un detalle Puede venir para la ñamari Pues si no se sabe Mencione Mencione usted una Puede tener su voladito Puede tener su voladito El que tiene el voladito tiene Pero ya está casada No ¿Qué tal tiene por otro lado? Por otro lado Vaya Iris ¿Para cuál de las candidatas cree que viene? Para la Silvia A ver cómo le va su pronóstico Vamos a preguntarle a la alba Alba ¿Para quién de las candidatas va este detalle? Quiere que va para Nayeli o para la Iris ¿Para la Nayeli o para la Iris? A mí ya me dieron ya Ajá Ajá Ok A ver cómo le va su pronóstico A ver quiénes ganan en el pronóstico ¿Usted a Nayeli? La Silvia y la Abby La Silvia y la Abby ¿Para usted no? A ver Ok Entonces para la Silvia y la Abby A ver cómo le va su pronóstico A Abigail ¿Usted? ¿Su pronóstico? ¿Para quién irá? Entre la niña Mari y la Silvia Entre la niña Mari y la Silvia Ok Entonces ya dieron su pronóstico Usted Me falta usted ¿Para quién viene la sorpresa? ¿Ah? No sé Para ellas dos ¿Para quién? Para la alba y la Nayeli ¿Para la alba y la Nayeli? A ver cómo le va el pronóstico entonces ¿Qué pase al frente? ¿Tambores? ¿Redobles? ¿Los redobles? ¿Los redobles? ¿Los redobles? A ver ¿Redobles? ¿De la banda? ¿Del 15? ¿El bombo usted? ¿El no es redobles? ¿El bombo? Vamos a ver pues ¿Preparado? ¿Preparado? Vamos a ver Uno, dos, tres ¿Redobles sonando ahorita? ¿Ya? No 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 Yo creo que es parásito Tienen ustedes De es parásito Antes les voy a comprar Vamos Redobles ya Ahorita Que pase Al frente Denle al bombo A ver Que pase al frente Ahorita se va a ver Ahorita se va a ver Si ustedes votaron Si ustedes Este Dieron bien el resultado Es que Es que lo estoy dejando Suspenso No A ella Vaya Entonces ahorita se va a ver Si dieron Si dieron ustedes Acertaron a la candidata Que viene esta sorpresa Y la candidata Y la candidata es Si le digo No le digo Vamos La candidata es Que pase al frente Y le van a dar un aplauso A ustedes A la candidata Que pase al frente Y si quieres Darle un grito Que es el bar La candidata es La candidata es Yo Un aplauso Un aplauso para mi Yo soy la candidata Nada para nada Nada que ver Vaya Claro Pero mire pues Por lo menos Tú no lo declaras Y alguien que lo tiene oculto Para nada amigo Vaya Ahora si Vaya Sin nada de bromas Sin nada de bromas Otra vez La candidata Que pase al frente Y le van a aplaudir Que pase al frente Silvia Pase al frente usted Un aplauso A ver Quienes dieron de Silvia Levanten la mano Uno Dos Tres Entonces usted Bueno este Silvia Cree que no me eche bien la manta Vaya Silvia Aquí le voy a entregar primero El ramo de flores Con mucho cariño Que le envían Para que usted lo tenga ahí Y permítame que también Le mandan unos chocolates Aquí está Bonobon Los que nunca le llegaron a la pati Los Bonobon Que nunca le llegaron a la pobre pati Y Se llene también Le mandan también Este osito Que le quede de recuerdo Miren que bonito Ahí está Un osito también Para que le quede de recuerdo Y se acuerde De la persona Que le manda El detalle ¿Por qué usted? Bonito es color blanco Chulada está Vaya entonces Ahora vamos a agradecer Y bueno usted también tiene unas palabras ahí Para agradecer al suscriptor Que mande el detalle Especialmente para usted Y dice que le aprecia mucho Que le encanta su forma de ser Y el nombre del suscriptor es Es Mira está en suspenso ¿Quién será? De decir ¿Quién será? ¿Quién será? No No es el que ustedes se imaginan Aclarando datos No es nada Para nada 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 que ver Con ello Vaya El suscriptor Que le manda a usted La sorpresa Se llama Bueno Bueno Si me mandó el nombre Pero vamos a Trotar la manera De no decirlo completo ¿Verdad? Porque no le pregunté a él Si le gustaría Que le dijéramos el nombre Pero Él se llama Miguel Miguel Ángel Vázquez ¿Qué se llama él? Miguel Ángel Vázquez No sé si lo conocen ustedes O ya ha escribido con ustedes ¿No? ¿Con ustedes? Sí Sí Ok Entonces él es el que manda Él es el que manda la sorpresa Para la morenita Miguel Miguel Ángel Vázquez Dice que la aprecio mucho Y que espero que le haya gustado El detalle también Así que palabras ahí para agradecer A Miguel Ángel Vázquez Morenita Sí Me gustó Se ve bonito La verdad Nunca me lo esperé Es la primera vez que recibo esto ¿De vera usted? Primera vez Primera vez que recibe Un detalle así bonito ¿Qué le digo? No me lo imaginé ¿Qué le digo? A ver cuál Solo que ya fue el privado Oh ya pues bien Y no supuestamente amigo Ah vaya Golpe bajo Bueno Ya agradecer ¿Verdad? Está bien Está bien bonita La verdad me gustó ¿Le gusta? El detalle Me gusta Está bien bonita Ok Mandemosle un aplauso Muchachos Miguel Un aplauso Gracias Gracias por el detalle Yo he venido siempre Donde quiera que esté Bueno ahí estamos Morenita Esperamos que disfrute Su detalle Y que el oso lo conserve Ahí estamos entonces Gracias a Miguel Ángel Por el detalle Que le mandó a la Morenita Es algo muy bonito Es un detalle pequeño Pero la verdad pues Con algo que uno reciba Pues uno se siente contento Así que muchísimas gracias También a los suscriptores Que siempre apoyan En cualquier momento Siempre nos están apoyando Y les agradecemos muchísimo Sin más decir muchachos Agradecer a todos Y bueno darle otra vez La bienvenida a Abigail Que no había estado Porque estaba enferma Pero ahora si ya Está con nosotros Otra Otra vez Va que si Yo digo que si va Ahora la pata Es la que no La que no La que no encaja en el grupo Ahorita no está Pero en otros videos Nos va a acompañar ella Vaya Sin antes que decir Muchachos y muchachas Agradecer a Miguel ¿Verdad? Agradecer Y Vamos a Despedir Y llamar Algún saludo Ahí que tenga Para Ahí el que le mandó Detalle a la morenita Que es su hija Algo que le quiera decir Gracias Gracias por el detalle Que le mandó Está bien bonito Ok Ahí estamos Bueno entonces Nos despedimos Y nos vamos Hasta la próxima Próximo video No se lo vayan a perder Están muy bonitos No se lo vayan a perder